la presidenta de méxico claudia shemba está avanzando con el proyecto del auto eléctrico mexicano la doctora claudia ha anunciado la fabricación de un automóvil eléctrico asequible llamado o línea como parte de una de las prioridades clave que persigue como presidenta este proyecto tiene como objetivo promover la adopción de vehículos eléctricos y mejorar el sistema de transporte en todo méxico hace unos días anunció que ya hay prototipos para el automóvil eléctrico que planea producir en serie el gobierno mexicano con el que pretende dar un paso adelante a la transición energética a través de la conferencia de prensa la presidenta informó que está preparando la presentación de uno de los primeros autos eléctricos económicos y al alcance de todos los bolsillos del pueblo mexicano este será un gran paso tecnológico para méxico ya que este auto será 100% mexicano con piezas económicas y sobre todo disponibles en todas las regiones del país este vehículo competirá directamente con los fabricantes de eeuu india y china bajo este tenor vemos que los mexicanos tienen talento y es momento de aplicarlo sobre su plan de autos de autos eléctricos en méxico hay dos marcas 100% mexicanas una es bemo que es una que tiene los unos carritos para taxis y la otra es sacua sacua es una empresa 100% poblana mexicana que incluso por ahí el gobernador armenta de gobernador electo ya maneja un carro eléctrico es preguntarle va a contemplar su auto eléctrico que usted va a impulsar asociarse o pedirle alguna cuestión de asesoría a estas dos empresas mexicanas o lo va a ser individual y con qué tecnológicos lo haría con el politécnico con la unam cómo lo haría doctora muchas gracias sobre el vehículo eléctrico justo ayer tuvimos reunión con la secretaría de ciencia tecnología humanidades e innovación el vehículo se llama o línea y se está trabajando con el tec nm el tecnológico nacional de méxico con el politécnico nacional con otras instituciones de educación superior públicas y también con algunas empresas privadas pero la idea es que la patente de ese vehículo o de partes del vehículo pueda salir pues de las instituciones públicas de tal manera que también tengan pues regalías de la propia patente que se desarrolla para el desarrollo de más tecnología y si hay empresas nacionales algunas que tienen muchísimos años que han desarrollado motores eléctricos y otras que ya tienen los vehículos eléctricos aunque importan una parte muy importante particularmente de la electrónica entonces aquí lo que queremos es aumentar la producción nacional para el propio vehículo eléctrico que es un vehículo compacto pequeño que no queremos que sea caro porque entonces pues no va a tener accesibilidad las familias en méxico buenos días presidenta javier pérez de hctv javier pérez digo noticias y gracias por la palabra presidenta ayer me llamó la atención en la noticia que daba de acerca del nombre del auto y el auto mexicano yo quisiera preguntarle porque entre líneas yo puse un poquito de atención nos decía que había más posiblemente más proyectos cuando dijo van a fabricarse las piezas en méxico para el consumo interno y pues hay clusters mexicanos que ya trabajan desde hace décadas en la industria aeroespacial y automotriz el desarrollo de este auto va a ser un detonante nacional y posiblemente esperemos a nivel mundial pero aparte quisiera resaltar también la industria mexicana y ver qué proyectos tiene gobierno a través de estas industrias y aprovechar los los tres mexicanos porque no nada más sería la para mí si me permiten lo particular resaltar el automóvil mexicano que todavía no vemos pero está en proyecto la industria aeroespacial 2012 2014 la tecnología mexicana avanzó en la industria de aviación construyendo un avión biplaza pequeño que está ahorita en exhibición en el aifa hecho de una aleación de fibra de nopal con otro metal siendo más fuerte que el titanio ver si se podría retomar o en qué proyecto va esto con porque también fue pues apoyado por el ejército y la industria también armamentista de méxico está el rifle y squat que pues tiene una alta calidad es retráctil es de fabricación mexicana y voy a lo siguiente donald trump ha estado dentro de campaña en los últimos días pues poniéndose tiros en el pie queriendo meter impuestos cuando la industria mexicana le ha vendido más de 43 mil millones de dólares de abril a la fecha siendo una cifra histórica y el desarrollo mexicano pues va en avance en este sentido qué opinión le merece y digo sería una pregunta y varios al mismo tiempo en lo que es el desarrollo mexicano porque méxico le vende a eeuu esta cantidad es histórica hay una estrategia para convencer al país vecino país del norte de evitar este tipo de comentarios porque sería un problema económico para ellos más que nada más que para méxico y ya que méxico está avanzando esa sería la primera pregunta la respuesta al país de vecino y y ver si hay proyectos más proyectos mexicanos y hacia dónde va prácticamente también la industria automotriz en este sentido por parte de su gobierno tenemos un plan en donde está incorporada la secretaría de ciencia tecnología humanidad ciencia humanidades tecnología innovación con la doctora rosaura ruiz los institutos tecnológicos el tecnológico nacional de méxico es una institución muy importante que se conoce poco estudian ahí cerca de 600 mil jóvenes de hecho es la institución más grande pública de formación de ingenieras y ingenieros en nuestro país está el instituto politécnico nacional las universidades públicas y los institutos de investigación vinculados con el conacit el instituto el tec nm ha desarrollado diversas tecnologías vinculadas con vehículos vehículos que funcionan con energía solar en vehículos eléctricos vehículos híbridos vehículos muy pequeños que pueden sustituir a las motocicletas pero más seguros ha desarrollado una serie de inventos tecnológicos por otro lado el inahoe que es una institución vinculada con la óptica y los observatorios históricamente y después en el desarrollo de materiales ha desarrollado semiconductores somos de los pocos países en el mundo que tenemos desarrollo en semiconductores no los los que son muy pequeñitos pero sí de cierta cantidad de nanómetros secretaria de marina por ejemplo tiene el desarrollo de drones es decir de aviación no tripulada nacionales nacionales que los desarrollaron ellos secretaria de la defensa nacional también tiene muchos desarrollos tecnológicos en aviación mucho desarrollo pero también vinculado con otros temas como los ventiladores que se hicieron en el periodo del covid que venían de investigación que tenía que ver con ello entonces hay mucho desarrollo de investigación en méxico también de humanidades y también de creación artística muchas veces esta inventiva inventiva no se traduce en patentes la patente es un esquema que permite darle la propiedad intelectual y la capacidad de desarrollo a un invento de este tipo una vez que se tiene esta patente se puede comercializar la patente por una institución incluso pública o por el inventor y poderlo desarrollar en un proceso industrial son distintas etapas desde la inversión y perdón desde la investigación la invención la creación hasta el desarrollo tecnológico entonces la doctora rosaura ruiz lo que está haciendo pues es le llaman ahora el ecosistema desde la primera parte hasta la última parte entonces en el caso de los vehículos hay un desarrollo muy grande y hay también pequeñas empresas privadas en méxico que han desarrollado vehículos eléctricos entonces la idea no es regresar al pasado neoliberal donde se le daba dinero de conacyt a las grandes empresas supuestamente para que desarrollaran nuevos productos tecnológicos sino el recurso a las investigaciones de educación superior particularmente las públicas de ahí su patente y su vínculo con empresas que permitan la comercialización de estos proyectos entonces hay varios proyectos estratégicos que estamos planteando uno de ellos es el vehículo un vehículo eléctrico un vehículo compacto que sirva para méxico que sea sustituto por ejemplo de la motocicleta que pueda tener un costo accesible pero que sea más seguro que no alcance a lo mejor grandes velocidades pero que para las zonas urbanas pues resulta muy adecuado cómo se comercializaría pues es ya lo que estamos viendo pueden ser industrias mixtas o la privada con una patente de una institución o incluso la propia producción a través de una institución son distintos esquemas entonces todo ello lo que hace es primero pues desarrollar el potencial que tenemos las y los mexicanos que es grandioso y que a veces se queda en una publicación en una investigación científica o en un prototipo y que después ya no tiene su desarrollo entonces lo que queremos es impulsarlo porque la soberanía y el desarrollo tienen que ver también con el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico no tenemos por qué sólo recibir inversión extranjera directa que es importante pero nosotros también podemos desarrollar nuestra propia industria se decía en el neoliberalismo que la mejor política industrial es la que no existía nosotros no creemos en eso ayer tuve una reunión en la mañana con el que dirige BlackRock con Larry Fink y hablábamos de ello de que por ejemplo ahora pues está la inteligencia artificial como los grandes desarrollos de distintos países y con ello las grandes instalaciones que se tienen que hacer para tener equipos que procesen datos y los almacenen los grandes data centers que ahora se dicen pero no sólo es la inteligencia artificial nosotros también creemos en el desarrollo industrial que genera empleos y genera desarrollo para nuestro país entonces este es uno de los planes que presenté en los 100 puntos del Zócalo que va muy avanzado y que ya en su momento lo vamos a poder presentar y la idea es incorporar a los jóvenes y a las jóvenes los estudiantes, las estudiantes del TecNM, del Poli, de otros institutos, otras universidades pues que sean parte de este proceso de inventiva porque queremos producir más patentes y también el desarrollo industrial y eso se combina con el proyecto que tenemos de polos de bienestar para los parques industriales en México entonces un proyecto que no es de un año es de mediano plazo pero hay que empezar en algún momento entonces eso le da mucha fortaleza a nuestro país pues no solamente para el desarrollo propio disminuye importaciones que también es algo que es importante desarrollar sobre todo con aquellos países donde no tenemos tratado comercial y potencia el desarrollo nacional y no sólo se mide en crecimiento económico en PIB sino en empleo, buenos salarios y este desarrollo inclusivo, incluyente, sustentable que queremos para México entonces este es el proyecto de innovación tecnológica que pues tenemos mucho entusiasmo como se habrán dado cuenta habrá más todavía ya lo vamos a presentar en su momento para que se conozca me decías de también México tuvo también el récord de exportaciones ahora el último mes es un récord muy importante y somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y eso es parte del diálogo que tiene que haber con Estados Unidos porque hoy todavía está el presidente Biden y con el presidente Trump de lo que yo he estado planteando que no es que haya competencia entre México y Estados Unidos y Canadá sino que el tratado permite complementarnos y también fortalecer la economía de todo el continente Gracias 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 presidenta, buenos días Arturo Pavón de Chapucero y Efecto Colateral La primera pregunta es ¿cuál es su evaluación después de los resultados en las elecciones de Estados Unidos en relación con su reunión con Larry Fink y qué les diría a los agoreros del desastre económico que pues decían que se iba a disparar el dólar que efectivamente lo hizo pero obviamente regresó a sus causas normales ¿qué les diría? Bueno, el día de ayer fue una reunión importante porque nos da oportunidad de que se conozca cuál es el plan que tenemos para nuestro país y los buenos indicadores que tenemos a partir de la entrada de la Cuarta Transformación porque cambió el modelo económico cambió el modelo de hacer gobierno pues entramos a un nuevo proceso histórico en México que ha dado resultados es decir, se sustenta en el humanismo mexicano en la economía moral pero por más que nuestros principios sean sólidos y no hubiera resultados pues entonces sería difícil defenderlo y el proyecto, el sexenio del presidente López Obrador pues dio muchísimos resultados mejora en las condiciones de vida disminución de la pobreza, de las desigualdades desarrollo de nueva infraestructura programas del bienestar avances en educación, en salud entonces hay resultados y ahora pues en el segundo piso de la Cuarta Transformación partimos de ahí para seguir desarrollando el país y ahí hay espacio para todas y todos los mexicanos de buena voluntad porque hay unos que pues no quieren ser parte de este proceso en México entonces ahí hay espacio para las y los empresarios para las universidades para los institutos tecnológicos sobre todo para el pueblo de México que es el principal protagonista de esta transformación entonces todo ello se lo planteamos a la RIFIN y particularmente nuestro proyecto de los polos de bienestar en donde hay oportunidades de inversión en donde los fondos internacionales tienen cabida en nuestro país cómo ordenar esa inversión para el desarrollo de México y la verdad es que coincidimos en muchos temas hablamos por ejemplo el desarrollo de puertos de carreteras esquemas que se desarrollaron con el presidente López Obrador de inversión mixta entonces todo ello fue parte de la conversación y él coincide en que es un muy buen momento para México que México en el fortalecimiento del tratado y su fortaleza económica que se mostró el día de ayer en particular con nuestra moneda como una moneda fuerte fue un día de muchos movimientos de muchos volúmenes de movimientos relacionados con el peso y todo ello coincidió en que en efecto pues es un muy buen momento para México y el desarrollo económico y siempre planteamos que no es el pasado en donde lo que ofertaba México eran los bajos salarios no fíjense México para que nos sintamos orgullosos orgullosas es de los países que más ingenieros forman en el mundo e ingenieras estamos entre los cinco países que más ingenieras e ingenieros forman en el mundo eso es una riqueza enorme no lo tiene cualquier país entonces no es ofrecer este aquí hay bajos salarios no esta es la riqueza de México y por supuesto en un modelo de desarrollo soberano pero donde la inversión extranjera está es una parte importante de este proceso pues imagínense que hubo el récord de inversión extranjera directa en el periodo del presidente López Obrador y va a seguir habiendo estoy convencida de ello y bueno hablando de los ingenieros ya siendo tantos es posible la transferencia de conocimientos y se está previendo eso al llegar muchas industrias transnacionales y que en México se pueda lograr ya una buena transferencia de conocimientos y despuntar ahora sí como una superpotencia sí nosotros somos una potencia cultural que eso no se nos olvide nunca y somos la doceava economía del mundo presidente López Obrador nos llevó del lugar 15 al lugar 2 y México va a seguirse desarrollando y sobre todo pensando en el bienestar de las mexicanas y mexicanas porque no solamente repito son indicadores económicos entonces sí esta parte importante es seguir desarrollando nuestra ciencia nuestra tecnología y también el contenido nacional de las inversiones para que se potencie el desarrollo en nuestro país y hablando también de inversiones pues este fin de semana se va a conocer que hubo un robo multimillonario de 200 toneladas de oro plata y cobre en Mazapil en Zacatecas ¿qué información tiene al respecto? Sí se vio en el gabinete nos van a dar más información por cierto que el domingo voy a Zacatecas es muy importante la disminución de los homicidios que ha habido en Zacatecas del 2021 a la fecha porque a veces salen las noticias de los problemas de inseguridad y luego no sale la disminución en los índices delictivos Zacatecas pasó de casi cinco homicidios diarios en el 2021 a menos de dos en este año y es una estrategia integral que ha desarrollado el gobernador David Monreal junto con el gobierno federal en su momento de construcción de la paz de atención a las causas de coordinación muy importante él va a venir al gabinete ahora la próxima semana lo estamos invitando vamos a estar el domingo ahí pero si es importante que se vea el caso de Zacatecas de cómo disminuyó el número de homicidios en Zacatecas es una reducción muy importante y tiene que ver con una estrategia similar a la que estamos planteando en donde hubo desde atención a las causas hasta inteligencia investigación y mucha coordinación buenos días presidente presidenta Tania Damián perdón presidente Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla preguntarle sobre primero el tema medioambiental que el presidente presentó una iniciativa para saber cuándo se podría aprobar ya se aprobaron varias iniciativas del plan del plan C el tema medioambiental ahora que van a complementarse con Estados Unidos que Trump como dijo el compañero no puede dejar de depender de México y se complementan también es importante hacer una revisión de todo el entramado legal ambiental porque hay mucha fragmentación de competencias hay una sobre regulación una desregulación y al mismo tiempo pues da certeza a las empresas pero también se evitan afectados ambientales la semana pasada el gobernador electo y el gobernador actual hicieron un iniciaron un trabajo con Conagua para sanear el río Atoyac pero el tema es que las empresas o los mismos ayuntamientos contaminan se había planteado el tema de solo plantas de tratamiento pero es un tema de nunca acabar porque pues sigue habiendo la contaminación saber este tema del medio o sea del medio ambiente como si considera que es importante hacer esa revisión pues primero de la legislación federal porque a final de cuentas los estados siguen a la legislación federal desde consejería jurídica y por otra parte pues cuando se podría estar aprobando la ley ambiental que dejó el presidente el expresidente Andrés Manuel López Obrador Sí una parte son la legislación y otra parte es que se cumpla también con la legislación en particular sobre el saneamiento de ríos ya está trabajando Conagua yo planteé el saneamiento de tres ríos que no son los únicos ríos contaminados del país pero son de los más contaminados por cuenca uno es el río Tula el otro es Atoyac y el otro es el Herma Santiago ¿en qué consiste? porque a veces se piensa bueno es que hay que poner plantas de tratamiento para limpiar el agua solamente están haciendo una revisión de todo el el cauce del río para ver cuáles son los las fuentes de contaminación entonces hay fuentes de contaminación que son industriales que vienen de industrias que están descargando agua que no cumple con la norma y ahí pues tienen que cumplir con la norma esa es una norma es la primera norma ambiental que se hizo de calidad de las descargas ahora se renovó se actualizó hace como dos años y tienen que cumplir las empresas que descargan al drenaje o que descargan a un río o que descargan a cualquier cuerpo de agua tienen que cumplir con una norma y esa norma implica pues que tengan plantas de tratamiento particularmente las textiles en el río Atoyac son muy importantes y tienen que cumplir con la norma entonces lo que se hace es tomar medida de la descarga de la calidad del agua y ahí interviene Profepa y otras instituciones hay otras descargas que son de municipios aguas negras el drenaje que no está tratado y que se descarga al río ahí dependiendo de la cantidad de agua o entra directo a una planta de tratamiento o se hace un drenaje marginal y se lleva junto con otras descargas a una planta de tratamiento pero por eso hay que identificar primero las fuentes de contaminación entonces en eso están trabajando muy de la mano la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Alicia Bárcenas con Conagua Efraín Morales en el caso de Tula se está trabajando muy de cerca con el gobernador de Hidalgo con Julio Menchaca en Puebla se está trabajando tanto con Sergio Salomón como con Armenta que está por entrar y en el caso de Lerma Santiago pues empieza desde el Estado de México entonces ahí también también hay otros afluentes que tienen que ver con agua de riego entonces es un trabajo muy importante y tiene que haber recursos evidentemente para poder hacer todas las obras pero es fundamental porque así como somos la doceava economía del mundo pues también tenemos que tener ríos sanos que también tienen causas de salud y causas ambientales entonces es parte de este trabajo integral entonces si hay una parte de normas de leyes pero la otra pues es hacer realidad lo que está hoy en las normas y en las leyes Gracias presidenta sobre todo porque bueno pues los afectados ambientales a final de cuentas la salud lo va a tener que pagar el Estado y mientras más allá pues esa claridad y que las dependencias pues cumplan o las apliquen porque como que a veces parece que se echan la bolita y por otro lado la semana pasada fue Martí Batres a un recorrido en el Issste muy interesante porque Ángulo 7 publicó un reportaje sobre algunas quejas eventuales que tienen 10, 15 años hizo un recorrido platicó con el personal de salud incluyendo estos trabajadores ellos comentan que se debería hacer una revisión porque en el Issste es la única institución que todavía sigue valiendo el ser familiar para entrar o sea para basificarse tiene un puntaje alto en el IMSS o sea si puedes digamos si tienes un familiar puedes meterlo pero no incide en la basificación al final y ahí tienen una problemática bueno esa problemática de los familiares el presidente hizo tuvo la intención el expresidente tuvo la intención de basificar a los que estuvieron en la pandemia pero a final de cuentas por X o Y no se ha concretado precisamente ahorita lo que contestaron fue que bueno que eso ya había pasado fue en 2023 y que ahorita ya lo que vale pues es la forma de contratar que tiene mucho peso los familiares y por otra parte está dividida la bolsa es decir por una parte los que trabajan en los hospitales y por otra parte los que trabajan en todas las digamos clínicas son las fuera del hospital y sucede mucho esto de que saben que va a haber o sea no hay plaza en el hospital pero la abren afuera se va uno que está en el hospital a la plaza foránea pero luego después un año después le avisan que se va a abrir algo en el digamos una plaza en el hospital se regresa al hospital y toda la gente que está esperando digamos su basificación de 10 bueno a mí me tocó entrevistar hasta de 15 años eventuales que no se han basificado en el Issste y bueno pues este recorrido que hizo Martí Batres pues al menos fue bastante favorable porque pues pudo platicar con todo este personal de salud sin embargo pues valorar la posibilidad de que se revise lo de los familiares de que automáticamente tienen un puntaje mayor por ser familiar está haciendo muy buen trabajo Martí está revisando ya venía desde desde el presidente López Obrador y particularmente Berta Alcalde que hizo un trabajo muy bueno al frente del Issste y él ahora está revisando todo desde lo que hace falta en las clínicas en los centros de salud hasta la situación laboral y en todo caso algunos de estos temas que planteas por cierto ayer uno de ustedes me preguntó este tema de las aportaciones de los trabajadores de confianza al Issste y lo estamos revisando me pareció muy interesante y lo ayer pedí a Martí a la subsecretaria de Egresos que empiecen a revisar ese tema de las aportaciones y es solo el salario base y ¿quién fue el que preguntó? acá desde ayer empezamos a revisarlo porque es cierto lo que se planteó ayer eso pues le daría más recursos al Issste aportados por las y los trabajadores del Estado y particularmente quienes ganamos más como trabajadores del Estado entonces lo estamos revisando muchas gracias por el comentario y estamos revisando también por ejemplo les planteo algunos temas y si nos están escuchando los trabajadores de la salud del Issste las y los trabajadores de la salud del Issste trabajan normalmente seis horas y tienen salarios más bajos son los más bajos del sector salud comparados con el IMS y con el IMS bienestar entonces por eso el martes fue que vino salud y Martí planteó que uno de los temas es que en el sexenio no lo podemos hacer todo el primer año pero si en el sexenio pues ir nivelando las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud particularmente del Issste para que puedan pues nivelarse con el seguro social y al mismo tiempo el equipamiento de pues de todo de salud está ahí de director médico ustedes lo conocen el doctor Reyes Terán él estaba de coordinador de de los institutos de salud de la CINSAE y ahora es el coordinador médico del Issste es muy bueno él también entonces se está haciendo un plan para para el Issste y pues también ver estos problemas que planteas que no deben existir y que pues ahí Martí estoy segura que lo va a revisar gracias presidenta y por último hablando del día del ferrocarrilero Puebla tiene mucha tradición más de 150 saber este proyecto del tren Puebla Ciudad de México Veracruz cómo se está avizorando muchas gracias si ahí la idea es poder estamos viendo la posibilidad de utilizar las vías actuales para poder llegar hasta Puebla y luego a Veracruz en todos los casos estamos viendo qué posibilidad hay de utilizar las vías actuales aunque se utilicen para carga y las condiciones en las que están las vías y en las condiciones en las que los concesionarios deberían tener las vías y si se cumple porque ese es también otro tema importante entonces se está viendo la posibilidad de usar las vías actuales mejorarlas en el caso por ejemplo de ya lo vamos a presentar pronto del México Nuevo Laredo que es México Querétaro y también México Querétaro es nos sirve para el que va sobre hacia el Golfo y el que va hacia el Pacífico entonces el México Querétaro también tiene vías actuales se iba a inaugurar un tren México Querétaro se destinaron recursos en los ochentas su modernización incluso si ustedes van por la vía ven catenarias que se pusieron en aquella época y después creo que incluso fue Miguel de la Madrid que iba a inaugurar o inauguró y después en el noventa y siete fue o noventa y cinco que se privatizaron si es con Cedillo no no lo recuerdo noventa y noventa y no noventa y cuatro entra Cedillo en diciembre no entonces yo creo no estoy segura si fue noventa y cinco noventa y siete cuando privatiza los ferrocarriles y pues ahí dejan de circular los ferrocarriles de pasajeros y comienzan a circular los de los de carga exclusivamente y también pues con muchos problemas en este proceso de concesión entonces estamos revisando a fondo todo el tema de los ferrocarriles más ahora con la reforma constitucional ah noventa y seis diciembre es noventa y seis sí mal el terrible el ni no queremos recordar aquellos que tal muy buenos días muchas gracias presidenta me presento porque me estoy estrenando aquí en la mañanera mi nombre es Olga Ojeda Lajud soy corresponsal del grupo imagen del golfo que tiene cinco periódicos impresos tres digitales una revista encabezadas por el diario del it primero que nada me voy a ir ya un poco más al tema al tema local en veracruz como usted sabe pues tenemos tres puertos importantes que es Tuxpan Coatzacoalcos y veracruz me gustaría saber en ese sentido qué piensa o qué planes tiene sobre en su administración para el desarrollo de los puertos mexicanos incluidos los dos de veracruz ya vamos a presentar el plan de puertos con la secretaría de marina vamos a presentar lo de trenes también lo de puertos y carreteras que viene una primera parte en el 2025 lo que eran las lo que hoy son las aciponas que están a cargo de la secretaría de marina ellos generan recursos y esos recursos los pueden invertir en el puerto entonces la idea que esos recursos pues inviertan en distintos puertos que queremos desarrollar tanto en el pacífico como en el golfo y obviamente pues Salina Cruz que es uno de los proyectos que ya incluso lo tienen cuatro empresas privadas además de la secretaría de marina se va a hacer un trabajo para veracruz y Coatzacoalcos que también es parte del tren interoceánico en el caso de Coatzacoalcos y Veracruz también está contemplado en este programa Tuxpan de acuerdo con secretaría de marina que son los expertos es más un puerto de cabotaje es decir de transporte menor de mercancías de un lugar a otro puede ser en México estamos acostumbrados en México a pensar que el transporte de mercancías interno pues eso por carretera o por tren o por avión pero también puede ser por barco o también también hay y eso se le llama cabotaje entonces Marina piensa que Tuxpan puede ser un muy buen puerto para el cabotaje la nueva gobernadora Rocío Nale tiene muchos planes para Tuxpan de potenciar ahí el desarrollo pues que se cayó durante todo el periodo neoliberal de Pemex de petroquímica y hay un terreno muy grande de Pemex que puede ser también utilizado para un polo de bienestar entonces hasta ahora ese es el pero va a haber inversión en Veracruz aparte de los puentes ¿verdad? que también lo estamos desarrollando con Rocío para que en el caso de Coatzacoalcos el tren interoceánico pueda llegar hasta el puerto y además pues tienen problemas de saturación entonces Rocío tiene la idea de hacer puentes nuevos puentes para la entrada a la ciudad la vamos a apoyar con con estos proyectos y aparte el desarrollo de los puertos y el puerto de Tuxpan que en realidad pues es un polo de desarrollo Muchas gracias y bueno hablando un poco de desarrollo usted sabe que en el mes de octubre fue el mes con fuertes lluvias que afectaron severamente al estado de Veracruz especialmente al sur del estado en donde bueno se aplicó el plan DN3 y el plan Marina y quiero saber todavía pues hay muchos rezagos sobre todo en localidades rurales quiero saber si de alguna manera ustedes están contemplando alguna ayuda extraordinaria para los damnificados y las familias que resultaron afectadas si estamos en comunicación con Cuitlahuac García desde fue producto del crecimiento del río inundó varias comunidades el otro día decía por el el pues el triste tema de España de Valencia que aquí México ha desarrollado una capacidad enorme particularmente con las fuerzas armadas pero también con Senapred y otras instituciones civiles de atención en caso de de desastres como estos o de problemas de inundación sismos toquemos madera pero las fuerzas armadas marina secretaria de la defensa actúan de inmediato no necesitan la orden del secretario de la defensa para poder actuar ellos saben que para apoyar a la población tienen protocolos de ayuda inmediata y eso es algo muy bueno que ha desarrollado nuestro país entonces en el caso de Veracruz estábamos en no recuerdo en qué lugar estábamos en una de las giras y vi en las redes el tema y ya estaban actuando desde el día anterior con la coordinación también de protección civil y ya que termina digamos la emergencia entonces entra también con la Secretaría de Bienestar para poder hacer censos junto con el gobierno estatal para ver qué ayuda requiere y bueno también Presidenta aprovechando mi oportunidad el próximo año se van a renovar en el estado 212 alcaldías en todo el estado de Veracruz en ese sentido quisiera preguntarle si se mantiene su convicción de no tolerar el nepotismo que lo ha dejado muy claro en cargos locales y si se podría evitar que se hereden estos a través de algunas reformas o bastaría el llamado a los líderes de los partidos políticos vamos a enviar la reforma para la no reelección y que no pueda haber herencia de cargos vamos a decirle así de un familiar directo particularmente en el ejecutivo es decir presidencias municipales gubernaturas y presidencia de la república entonces si vamos a enviar la iniciativa yo creo que ahora tiene todavía mucho trabajo el congreso de la unión y no solamente lo que ya se había enviado desde el 5 de febrero sino enviamos las modificaciones a la constitución para la igualdad sustantiva que ya está a punto de pasar por todos los congresos estatales se acaba de enviar esta modificación para darle la posibilidad a la secretaría de seguridad ciudadana que ya la tiene en los hechos pero no quedó clara en la constitución para hacer inteligencia y investigación coadyuvando con el ministerio público que va a dar pie a la ley de coordinación de la inteligencia y la investigación es decir hemos enviado otras otras leyes entonces estas las vamos a enviar hasta el próximo año sí acá ahora voy a dar tiempo y tiempo todavía buenos días presidenta Shaila Rosagel corresponsal de Grupo Gili el imparcial de Sonora la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana presidenta ayer Marta Bárcena ex embajadora de México en Estados Unidos alertó sobre las amenazas de Donald Trump que no deberían de tomarse o no se podrían tomar que deberían de tomarse con seriedad porque no solamente bueno ella considera que no solamente es retórica de campaña política ella puso como ejemplo pues la amenaza del cierre de la frontera con México durante en el primer día de su gobierno y también el tema migratorio que fue uno de los temas que ella considera principales por los que en su campaña pues de Donald Trump y que este tema migratorio pues sí podría hacerse realidad lo que él ha dicho ¿no? ¿qué opina de estas opiniones de Marta Bárcena? y también sobre el tema migratorio hay especialistas pues que dicen que se podría vislumbrar una crisis migratoria si se cumple con las deportaciones de migrantes mexicanos preguntarle si hay algún plan de contingencia en caso de que esto se logrará materializar y si el gobierno de México va a continuar colaborando con la contención migratoria en el sur del país con la Guardia Nacional y el Ejército esas serían es una estrategia integral que desarrolló el presidente López Obrador y que nosotros le hemos dado continuidad y la estamos fortaleciendo tiene que ver con con rescate de migrantes frente a situaciones adversas que puedan presentar a lo largo del territorio tiene que ver con permisos que se daban en la Ciudad de México y así el norte de lo que se llama CBP y que ahora se dan en el sur tiene que ver con los albergues tiene que ver con la incorporación de migrantes en México al mercado laboral es una estrategia integral y recuerden que México sigue invirtiendo y lo vamos a seguir haciendo como un ejemplo en Centroamérica apoyando más que invirtiendo apoyando a jóvenes para que no tengan que salir de sus lugares de origen entonces es una estrategia integral que en el 2024 permitió la disminución de 75% de la llegada de migrantes a la frontera norte entonces vamos a fortalecerla ahora con el cambio que vamos a tener en el Instituto de Migración vamos también a darle una renovación al Instituto Nacional de Migración que atiende distintas áreas entonces hay hay estrategia y hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump y si hay su problemática la vamos a saber resolver entonces no creo que estas declaraciones ayuden estamos preparados México está sólido frente a estos temas siempre vamos a estar unidos las y los mexicanos y vamos a enfrentar las problemáticas que se puedan llegar a presentar y evidentemente con el diálogo pues esperamos que al revés sea un proceso de colaboración y si no lo iremos enfrentando no es estamos preparados para ello y con mucha unidad y bueno pues sin comentarios frente a la declaración gracias presidenta sobre el informe de seguridad que se dio hace algunos días bueno resaltó este incremento del 18.3% en el delito de extorsión que comentaban que es el único de alto impacto que no tuvo una caída en los delitos también comentaron que se detuvo una cantidad importante de extorsionadores en Michoacán a 43 entonces cuál sería la estrategia puntual que se han planteado para bajar este delito en particular que es el único que no han bajado y cuál es el plazo que se han puesto para empezar a ver un cambio en la tendencia en el delito de la extorsión y ya por último sobre también sobre el informe si nos pueden adelantar un poco en el tema de Sonora cuáles serían los delitos en los que se ha tenido mayor avance en la estrategia en lo que va de su administración y cuáles son los que tienen una mayor atención en estos momentos sería todo Presidenta vamos a esperarnos al martes que es la presentación de la estrategia de seguridad recuerden que está una de las reformas que está pendiente en el Congreso es catalogar la extorsión como delito grave y también el que se pueda perseguir de oficio que es parte de lo que vamos a desarrollar después en las leyes secundarias eso va a ayudar y distintas estrategias que estamos planteando que también algunas de ellas ya se desarrollan desde este mes y otras que vamos a ir presentando poco a poco y Sonora el gobernador está haciendo un muy buen trabajo la verdad recuerden que fue el primer gobernador que invitamos al gabinete de seguridad y se ha avanzado mucho en la coordinación ya había pero ahora más ayer hubo más homicidios en Sonora pero llevábamos ya varios días que en Cajeme por ejemplo no teníamos homicidios entonces está avanzando y hay muchas detenciones también en Sonora buenos días presidenta Carlos Domínguez de Nación 14 hoy a las 11 y media de la mañana el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya inaugurará en Matamoros Tamaulipas el Congreso Nacional Aeroespacial que se proyecta pondrá tanto al Estado como al país en el radar del mundo en esta materia presidenta el programa de este Congreso contempla conferencias magistrales muy importantes talleres mesas redondas entre otras actividades además de la intervención de la ponencia del astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela y exposiciones de la empresa del multimillonario Elon Musk SpaceX donde se expondrá su visión sobre el futuro de la exploración espacial ayer le preguntaban y hoy también sobre sus planes o proyectos para desarrollar un vehículo ecológico 100% mexicano y aprovechando que este importante congreso comenzará a desarrollarse en unas horas en Tamaulipas me gustaría preguntarle si ya ha dado instrucciones para desarrollar el satélite que desde que era aspirante presidencial comentó que pondría en órbita ya que algunos consideran que México se quedó atrás en esta materia y si este mismo será 100% mexicano presidenta si si es parte de los proyectos hay distintos tipos de satélites justo hace unos días me lo explicaba el equipo esta área de bueno el área de telecomunicaciones va a quedar en la agencia digital aparte de lo que desarrolla CFE internet para todos y hay como varias opciones los satélites de órbita baja son más sencillos de desarrollar y ahí es donde el politécnico por ejemplo tiene un desarrollo importante entonces parte de lo que empieza a desarrollarse va a llevar un poco más de tiempo pero si es uno de los proyectos estratégicos que estamos planteando ya no sé ya hay un presupuesto tal vez en mente doctora tiempos que universidades una parte es presupuesto y otra parte es vincular a distintos grupos de investigación que ya están haciendo trabajo y que al vincularlos pues se va a potenciar mucho más el conocimiento y el desarrollo tecnológico entonces vamos a partir por ahí antes de decir tiene tantos recursos si va a haber recursos para ello pero primero queremos juntar a los grupos de investigación y desarrollo tecnológico para que no trabajen aislados yo estoy convencida que hay quien piensa que la competencia entre grupos es lo que da la innovación a lo mejor tienen razón yo pienso más bien que hay que poner junto a los grupos de investigación para poder potenciar el conocimiento que se ha desarrollado entonces estos grupos de investigación para los proyectos estratégicos los está trabajando Rosaura ¿este proyecto estaría limitado solamente a poner en órbita uno presidenta o explorar tal vez más? si quieren mejor le digo a Pepe Merino que venga él va a presentar además de qué se trata esta agencia de transformación digital a ver si viene la próxima semana la agencia inicia su operación a partir de enero con la ley orgánica que se envió al congreso pero él puede platicar todo lo que va a hacer la agencia y ya les puede platicar también con detalle de los satélites excelente doctora gracias presidenta y aprovechando que hoy va a San Luis Potosí mencionarle presidenta que hace un año y medio aproximadamente tuve la oportunidad de exponerle aquí al expresidente López Obrador que la capital del estado la capital San Luis Potosí se había quedado sin su principal presa que abastece de agua a esta gran zona conurbada la presa el realito pues esta tenía importantes filtraciones en su cortina aunado a la sequía del año pasado y un ducto que se rompe cada vez que se pone en servicio pues más de bueno perdón casi una tercera parte de los habitantes de la capital llevan más de un año y medio padeciendo de la escasez de agua al conocer el tema el presidente López Obrador tuvo bien ordenar a la Conagua que se llevan a cabo todos los trámites para la reparación de esta cortina pero desde hace un año aproximadamente no se sabe más y da la impresión de que el gobierno del estado intenta ocultar qué avances llevan estos trabajos y la ciudad sigue padeciendo de la escasez de agua sobre el tema puntualmente solicitarle presidenta si es posible que la Conagua informe sobre los avances de esta obra cuándo va a llegar el agua a San Luis Potosí y si ahora que vea al gobernador del estado también solicitarle si pudiera dar más detalles sobre el tema pues el mismo había prometido en campaña que en 24 horas repararía el tema o solucionaría el tema lleva tres años y eso no ha sucedido en las reuniones que tenemos con a donde vamos a los estados nos reunimos con los equipos de los gobernadores o las gobernadoras el caso de San Luis Potosí va a ser así vamos a tener un evento y al mismo tiempo de programas de bienestar y vamos a tener una reunión con su equipo y el equipo del gobierno de México y ahí justamente vemos avances y necesidades en San Luis tenemos planteado el aeropuerto de Tamuín una carretera que va hacia Hidalgo que inició el presidente López Obrador y nosotros le vamos a dar continuidad también de Tamazunchale a Ciudad a Tampico Valles Tampico exactamente y de Tamazunchale hacia Hidalgo inclusive hasta Pachuca con la otra carretera que ya se está haciendo y también hay proyectos de agua pero sobre este tema en particular pues después de la reunión que tengamos ahí con el gobernador si quieres le damos seguimiento es importante presidenta mencionarle que el ducto el ducto es una concesión a una empresa privada está mal hecho ya está acreditado que está mal hecho necesita una importante inversión para ser reparado obviamente la empresa no ha dado resultados al respecto al gobierno del estado también da la impresión de que no no ejerce esa autoridad para reparar el tema oculta muchas de estas obras son municipales es un ducto de varios kilómetros muchos kilómetros de hecho la empresa ni siquiera está en San Luis Potosí está en Guanajuato pero el ducto si tiene el gobierno del estado la facultad de poder porque es una concesión estatal y a una empresa privada española de hecho que no ay sí ya recordé sí entonces por eso porque de nada de nada serviría si la portina de la represa de la presa perdón se repara si lo revisamos este fin de semana con el gobernador y regresamos y los detalles informamos sí 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 ya recordé el caso gracias presidente acá presidenta ¿cómo está? buenos días Luis Ángel Marín de Radio Resultados con estaciones como Arroba FM La Poderosa entre otras preguntarle su reacción ayer la Suprema Corte echó atrás la prohibición a la importación de vapeadores y sus productos relacionados que se había impuesto el sexenio pasado ¿cómo qué se hará en este caso? porque pues la verdad es un tema muy grave de salud pues ya está la reforma en el Congreso no vamos a dejar de insistir muy bien mi siguiente pregunta ayer vimos que ratificó o envió al Congreso la ratificación al equipo de Hacienda que encabeza Rogelio Ramírez de la O en este tema el presupuesto presidenta 2025 ya está listo ¿cuál sería el rubro con más recursos para este año 2025? lo vamos a presentar aquí las líneas generales del presupuesto se tiene que enviar a más tardar el 15 de noviembre del paquete presupuestal a más tardar el 15 de noviembre obviamente se mantienen los programas sociales hay recursos para los nuevos programas para educación para salud hay ahorros en algunos temas también muy importantes que permiten orientar hacia la inversión de trenes de carreteras de agua entonces ya prácticamente está listo el paquete lo hemos estado trabajando desde antes de que entrara el gobierno el presidente López Obrador me dio oportunidad de que pudiera trabajarlo con Rogelio Ramírez de la O y ahora pues le hemos estado dando seguimiento entonces si me permiten pues que venga Secretaría de Hacienda para que se pueda explicar los rubros más generales del paquete muchas gracias nos decía sobre su reunión ayer con Larry Fink si nos puede ahondar un poco más si le dio alguna cifra que se invertiera en México y en qué no hablamos en particular de cifras ustedes saben que ellos son un fondo de inversiones también vino una alianza que ahora tienen con un fondo de infraestructura entonces un poco a lo que venían pues es cuáles son los proyectos que tiene México y qué tanto estos fondos internacionales pueden apoyar el desarrollo de estos proyectos la gran mayoría de ellos es para apoyar a empresas privadas para inversión privada entonces nosotros le planteamos que el viejo modelo de asociación público-privada no lo vamos a desarrollar que son nuevos modelos en todo caso de construcción mixta parecidos a los que hizo el presidente López Obrador para por ejemplo el aeropuerto de Tepico o algunos otros que ese es digamos uno de los caminos para infraestructura pero hay otras áreas en donde hay inversión privada como en puertos por ejemplo en donde hay distintas formas de inversión y ahí pueden entrar estos fondos de inversión entonces pues obviamente planteamos que México quiere las inversiones que hay un nuevo modelo él conoce muy bien al presidente López Obrador estuvo aquí con él varias veces entonces conoce el modelo de desarrollo y quería escuchar de nosotros pues cuál era la visión que teníamos le planteamos por ejemplo el tema de energía que se presentó ayer y otros temas que también platicamos de este proyecto de polos de desarrollo que tenemos entonces fue una muy buena reunión muy bien muchas gracias ya por último muy interesante estos homenajes a mujeres en la historia hoy veíamos lo de Nelly Campobello podría reforzarse este homenaje poniendo a escuelas instituciones el nombre de estas mujeres en la historia porque muchas escuelas llevan nombres de otros países o de ciudades y sería buen homenaje reforzar mujeres en la historia usando estos nombres para las escuelas no sé qué opina de esto si la idea la idea es que no solo se queden en estas secciones que presenta en la mañanera Noemi ella es la subsecretaria de educación básica ella es maestra entonces la idea es que este trabajo pues también vaya a las escuelas y también se fomente en de distintas formas así como hicimos el paseo de las heroínas aquí en la ciudad de México pues tenemos varios proyectos para promover ayer tuvimos reunión con la secretaría de las mujeres con CITLALI y hablábamos mucho de esto porque hay un proyecto en particular para el tema de violencia contra las mujeres viene además noviembre en donde hay un día que es el 25 creo que el 25 entonces se va a hacer una campaña permanente contra la violencia o en contra de la violencia hacia las mujeres pero además de la reivindicación de las mujeres en la historia que también es muy importante y de la reivindicación de que las mujeres podemos estar en cualquier espacio de la vida pública profesional de la igualdad de cómo debemos compartir el trabajo en el hogar hombres y mujeres todo ello es parte del proyecto de Secretaría de Cultura que se va a coordinar perdón de la Secretaría de las mujeres que se va a coordinar con Secretaría de Cultura con Secretaría de Educación entonces sí la reivindicación de las mujeres mexicanas es en todos los ámbitos y uno muy importante es este porque durante años nos enseñaron que pues a los héroes si acaso había algunas heroínas por ahí que surgían la corregidora y algunas otras y otras eran por ser esposa de incluso la corregidora mucho tiempo se enseñó porque era Josefa Ortiz de Domínguez porque era la esposa del corregidor y no su historia de vida que es una historia muy interesante en aquella época y como ella siempre apoyó la independencia y así como ella pues se nos enseñó por ejemplo Margarita Maza la esposa de Juárez pues siempre la vemos como la esposa de Juárez y conocemos muy poco sobre ella y el sufrimiento que tuvo a lo largo de su vida por apoyar la causa de la independencia y la reforma entonces todo esto pues es parte del reconocimiento de las mujeres mexicanas que nos revalora y nos reivindica y le da a las niñas y a las jóvenes pues una perspectiva que no está prejuiciada de que solamente podemos ser ciertas profesiones o ciertos oficios y que podemos ser cualquier cosa que podamos ser las calles donde vivieron por ejemplo o calles pudieran nombrarse también con las mujeres muchas gracias presidenta muy amable ya acabamos aquí adelante vamos por una más porque nos vamos a ir allá a la llamada que tenemos ahorita gracias presidenta marco antonio al vera del periódico digital y de algo news y del canal méxico news world buenos días a las personas que la acompañan presidenta cuando tomó posesión aquí y di un discurso en el zócalo capitalino dijo que usted llegaba con todas las mujeres de este país de cualquier estrato social y por supuesto de profesiones o trabajos que realicen a diario yo quisiera preguntarle cuál es su eje central o eje medular de su gobierno con el tema de las mujeres indígenas porque pues se habla mucho de las mujeres indígenas se habla mucho de las niñas indígenas sin embargo yo veo desde mi trinchera que no hay hasta este momento una estructura real para el apoyo de estas mujeres indígenas y bueno ejemplos hay muchos sobre todo que sufren violencia y no van a la escuela que también el no ir a la escuela es una violencia en ese sentido también quiero decirle presidenta que en el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le hice dos planteamientos que quizá pudieran ustedes retomarlo una es sobre la carpeta judicial C-135 diagonal 2022 donde el pasado 20 de enero del 23 se giraron cuatro órdenes de aprehensión en contra de cuatro sujetos que asesinaron al joven indígena y abogado de profesión Benito Santiago Galvez que trabajaba en el INE del estado de Guerrero originario de la montaña alta de ese estado de las cuatro órdenes que se giraron solo hay dos detenidos y otros dos son Herón Iturbide Arias y José Manuel Iturbide Demetrio quienes no se les tocó ni con el pétalo de una rosa el tema de este joven asesinado presidenta es relevante para mí creo porque la mamá es indígena ni siquiera sabe hablar castellano los hijos emigraron hacia los Estados Unidos y hasta este momento pues están pidiendo justicia por un hombre que pues trabajaba de manera honesta y se formó gracias al envío de remesas que sus hermanas mandaban al pueblo de Guerrero para terminar sus estudios de abogado el otro tema es también de indígenas en el estado de Oaxaca donde sobresalen la corrupción la impunidad y tráfico de influencias además del nepotismo que no se da mucho en nuestro país en la que la presidenta municipal de Zapotitlán Palmas Oaxaca Inés Martínez Reyes tiene a su hijo como policía municipal de nombre Walter Hernández Martínez mientras que la regidora de salud Elodia López también tiene a su sobrino como tesorero municipal y todo este nepotismo pues ha llevado a que la presidencia municipal de esa comunidad pues esté cerrada desde el pasado 16 de septiembre del 23 esta comunidad y estas autoridades se eligen a través de usos y costumbres entonces pues ese sería mi primer cuestionamiento presidenta que le responde a las mujeres indígenas que le vuelva a reiterar hasta este momento no hay una estructura real que puedan defenderse Bueno sobre los casos para que nos los pases y los compañeros de atención ciudadana los puedan recibir y poder apoyar y es de dos vías por un lado la Secretaría de las Mujeres tiene un programa importante y por el otro lado estamos revisando todos los planes de justicia para los pueblos y comunidades y al mismo tiempo aterrizar la reforma constitucional donde se le da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas porque no se puede quedar solamente en la letra tenemos que avanzar mucho más entonces la idea es que en los planes de justicia haya una parte importante para mujeres indígenas y por otro lado aterrizar la reforma que nos permita también apoyar de una manera muy importante a los pueblos y comunidades indígenas y particularmente a las mujeres entonces sí, sí es parte de lo que tenemos planteado cuando hablamos de los derechos para las mujeres yo decía en campaña no solamente es por el bien de todos primero los pobres que los pobres incluye aunque es las y los pobres pero formalmente pues incluye a hombres y mujeres sino por el bien de todas también primero las pobres y donde hay más pobreza abandono y discriminación es a las mujeres indígenas yo lo dije aquí un día muchas mujeres indígenas que emigran a las ciudades a trabajar en el hogar para que otras mujeres puedan salir a trabajar son invisibles apenas se les dio la posibilidad de que pudieran tener su seguridad social en el sexenio del presidente López Obrador pero son invisibles allá y también cuando migran entonces por supuesto que las mujeres indígenas tienen que estar al centro y otro tema del rubro financiero presenta hace unos días el Fondo Monetario Internacional otorgó un crédito blando por 35 mil millones de dólares o pesos no recuerdo exactamente en caso de una emergencia que pudiera vivir la economía mexicana quisiera que nos explicara o le explicara a la gente que la ve la escucha cómo va a tratarse ese tema ese financiamiento que bueno se otorga pero no se toca pero sin embargo los especialistas dicen que ya nos estamos endeudando que estamos adquiriendo nuevas deudas y pues eso es mentira si simplemente es un crédito blando que está ahí pero que no se toca es una línea de crédito que ya existía o sea es lo que dice el fondo es ahí está esta línea de crédito tu economía está sólida por si lo quieres utilizar en algún momento entonces es como si uno supiera que tienes un préstamo en el banco disponible pero no lo has utilizado porque no ha habido necesidad entonces ahora ratificaron que está esa línea de crédito en caso de que México la quiera utilizar y por qué se la dieron pues por la solidez de la economía mexicana entonces está ahí por si la utilizamos no creo que sea necesario pero es importante pues que en un momento dado que hubiera una necesidad pues sepa uno que ahí está la línea de crédito y no en ese momento estar buscando líneas de crédito de banca comercial o de otros fondos entonces eso resalta la solidez de la economía mexicana y tienes ahí pues un préstamo que en caso de que sea necesario lo utilizas hasta ahora no se ha utilizado y no creo que vaya a ser necesario utilizarlo están bien las finanzas públicas le estamos dando seguimiento puntual el secretario de Hacienda evidentemente pero nosotros tenemos reuniones semanales para darle seguimiento al cierre presupuestal del 2024 y ya está listo el paquete del 2025 que va a reducir el déficit por cierto y también al mismo tiempo se mantienen programas sociales el apoyo a todos los derechos y también inversión por último en el congreso local de la Ciudad de México una integrante de diputada de Morena presentó una iniciativa de ley no sé si se enteró le pasaron su personal que en la delegación Iztacalco aquí en la Ciudad de México un padrastro y el esposo de la esposa del mismo pues asesinaron a un niño que se llama Cruz y que ahora están impulsando una ley que se llama Cruzito con el afán de que los padrastros y las madres de los niños pues sean castigados con penas pues severas para que nunca más se metan con los niños yo creo que es un crimen meterse con los niños en ese tema presidenta yo sé que usted no lo puede decir por su investidura pero en México debería aplicarse la pena de muerte con esa gente que obviamente ya ni siquiera es humana porque se cometen ilícitos con los niños que no debería de cometerse ¿cómo sería su postura de impulsar esta iniciativa para recibir castigos más severos con esta gente? Yo no creo en la pena de muerte y además es algo que viene desde hace muchos años en nuestro país es parte de los liberales mexicanos entonces México no no tiene ese castigo porque finalmente es hasta dónde tiene el Estado la posibilidad de matar a alguien aunque sea un juicio entonces yo no creo en la pena de muerte sí creo que hay delitos que deben de considerarse delitos graves y en particular en estos casos de violencias familiares y particularmente violencia contra las niñas y los niños tiene que haber ambos temas la sanción penal y también la atención la parte de atención a las causas de cómo una niña o un niño primero la prevención también porque si hay casos de violencia desde dónde pueden detectarse por ejemplo desde la escuela y otros mecanismos pero también en general las familias mexicanas nos protegemos y estos casos aislados que no queremos que aumenten pues necesitamos proteger a las niñas y a los niños desde antes para que no llegue a una situación así gracias a todos y a todas terminamos y perdón si si quieren el martes lo presentan lo presentan el martes si quieren mañana damos más información sobre este tema bueno muchas gracias a todas y a todos gracias Gracias por ver el video.